CONTRACIÓN. 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 RICARD CAMACHO SEGÚN MIO OPINIÓN ES PERFECTO PARA LLEGAR A LA FINAL. CANTA MUY BIEN. BAILA MUY BIEN. PUEDE SER EL LÍDER DE UNA BANDA. YO DESDE QUE EMPECÉ LA BANDA NUNCA HE ESTADO SEGURO DE MI TALENTO DE LO QUE PODÍA HACER Y AHORA ES UNA COSA BIEN ESO ME ES MUY DIFERENTE. CUANDO ELIMINARON A MI HERMANO ME EMPUJÓ MÁS PARA SEGUIR ADELANTE Y LUCHADO PARA EL SUEÑO DE LOS DOY. YO LE PROMETÍ QUE IBA A ESTAR EN LA BANDA. ESTOY CADA MÁS CERCA DE COMPULIR ESA FOMENZA. YO QUIERO LOGRAR CON LA BANDA HACER MIS SUEÑO DE AYUDAR MI FAMILIA. Y SACARLO DE DONDE ESTÁN AHORA. QUIERO QUE DECANCEN QUE TENGAN ESE TEMPO LIBRE DE DISFRUTAR DE LA VIDA. LAS RAZONES POR LAS CUALES RICHARD DEBE ESTAR EN LA FINAL ES LO QUE TODAS LAS NOCHES NOS PRESENTA SU ALMA. HA SIDO EL QUE MÁS HA EVOLUCIONADO DURANTE TODO EL PROGRAMA Y AHORA MISMO ESTÁ A UN NIVEL BASTANTE ALTO. ESTA ES MI ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE ENSEÑAR QUE EN VERDAD AMO LA MÚSICA. ESTO ES LO QUE YO HAGO, LO QUE QUIERO HACER Y LO QUE SEGUIRÍA HACIENDO POR EL RETO DE MI VIDA. EL RETO DE BLAKE PARA No, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body No, is it too late now to say sorry? Cause I know I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Ok, tú por mí morías más No solo física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui contigo y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Que eso no pasa de repente Se está bien grabando de ti You gotta go and get angry at all of my own mistakes You know I try but I don't do too well with the policies I hope I don't run out of time Cause I won't call a referee I just need a woman shot at forgiveness Oh, oh, oh So, no espero que me perdones Nena Tengo tantas ganas de amarte No, is it too late now to say sorry? Nena Oh, oh, oh Now To say sorry now AQUÍ, AQUÍ LABRA SE FUE A BAILAR CON TU HERMANO, O SEA. ES QUE TÚ ME PONES LOCA, TÚ ME PONES LOCA, TÚ ME PONES LOCA. LICHAR, LA VERDAD YA TE LO DIJE, TE LO HE DICHO TAMBIÉN ALGUNA VEZ QUE NOS HEMOS ENCONTRADO POR LOS PASILLOS QUE YO CREO QUE LA EVOLUCIÓN QUE HAS TENIDO HA SIDO IMPRESIONANTE. Y LO ÚNICO, LA PRIMERA FRASE, YO NO SÉ POR QUÉ LAS CANTAS ASÍ COMO CON LA NARÍS MUY METIDA. SÍ, SÍ. PERO EL RESTO ES MARAVILLOSO Y YO, VAMOS, TE VEO DIRECTAMENTE EN LA FINAL Y YA, GRACIAS. YA, 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 YA. ES QUE YO NO PUEDO DECIR NADA MÁS, O SEA, RICKY, AYÚDAME TÚ PORQUE YO ME PONGO, SÍ, VERDADERAMENTE, YO NO SÉ MÁS QUE DECIRTE A TI, ¿QUÉ TENGO QUE DECIRTE? ESTÁS PERFECTO DESDE LA CABEZA, EL PELOÍ, HACE EL PIÉ, LA VOZ, EL BAILE, YO NO SÉ CÓMO LO HACES, PERO TÚ ERES PERFECTO, MI AMOR. GRACIAS, GRACIAS, MI AMOR, LA LOJA. Y AHORA, ¿QUÉ? NO SE HA TOMADO LA PASILLITA, NO SE HA TOMADO LA PASILLITA. MUY BUEN CAFÉ. MIRA, ¿QUÉ TE PUEDO DECIR? LA SEMANA PASADA NOS LLEVASTE A UN BUEN NIVEL, Y ESTA SEMANA LAS MANTENIDO, ASÍ QUE MUY BIEN, LOJO, MUY BIEN. GRACIAS, GRACIAS. MUY BIEN. GRACIAS, GRACIAS.